Hablamos del yoga. Estamos con Yuachel, ella es profesora de yoga de Yo y Natura. ¿Cómo estás Yuachel? Hola, bien ¿y tú? Bien también. Súper bien. Mira, hoy vamos a hacer una clase que es una secuencia especial para despertar en la mañana. Perfecto, con ánimo, con ganas. Sí, con ejercicios básicos, sencillos, aptas para todo público. Genial. Así que vamos. Oye, hay mucha gente, y tú confirmame si es real o no, que comenzó a hacer yoga durante la pandemia. Sí, había muchos lives de Instagram, aparte de profes que hacían clases gratis. Entonces ahí la gente se motivó mucho a hacer yoga. ¿Y por qué será eso? Mira, la verdad es que el yoga tiene muchísimos beneficios y específicamente la que vamos a hacer hoy, que es en la mañana, es bueno porque amaneces con la mente despejada. No estás pensando en los pendientes ni nada de lo que tienes que hacer, sino que te enfocas en el aquí y el ahora, despiertas tu cuerpo, despiertas tu mente y como que te preparas mucho mejor para comenzar el día. Genial. Como más energía y todo. Mira. Sí, así que es súper bueno a practicarlo en la mañana. Nos da beneficios entonces a nivel mente. Mente, corporal. Claro. Y nos prepara para enfrentar un día mucho más tranquilo, ya que igual hacer yoga libera endorfinas. Entonces nos ayuda también a lidiar con el estrés, con la ansiedad del día y todo. ¿Para quién está recomendado el yoga yoga? ¿Qué edades o es transversal? Mira, el yoga está recomendado para todo el mundo, la verdad. Lo único es que hay personas, si tienes alguna enfermedad o algo específico como de tu cuerpo, puedes hacerlo, pero obviamente con una indicación médica, que tu médico te diga que sí. Ok. Hay yoga también para embarazadas, hay diferentes estilos también de yoga. Pero en realidad está para todos los cuerpos. El yoga que yo hago lo adapto también a diferentes cuerpos para que todas las personas lo puedan hacer con implementos como bloques, como sillas, para que también sea acto para todos y no sea como esa típica foto como con el pie acá arriba que uno ve como en las redes sociales. El yoga igual se puede adaptar a todos los cuerpos. Qué bueno. ¿Tu rama del yoga cómo se llama? El jata yoga. Jata yoga. Sí, yo hago jata yoga y como te digo, con hartos implementos para que sea como accesible para todos. Perfecto. Qué rico escuchar esto, Yohatsel, porque mi abuela, mi abuela que tiene ya setenta y tantos años, comenzó a hacer yoga hace muy poco. Ya, qué hermoso. Jamás pensé que iba a hacer eso y me contó el otro día que era febrero, estoy haciendo yoga con un club de adulto mayor. Hermoso. Sí, y bueno, se sentió súper bien. Sí, sí. Así que recomendado, si usted todavía ahí está pensando en hacerlo, ve el paso, atrévase y lo va a pasar bien. Además se conocen amigos, se pueden hacer varias cosas. Sí, sí, realmente. ¿Le damos? Sí, vamos. Vamos, vamos a comenzar. Quitarme esto. Sí, claro. Voy a dejarlo por acá. Mira, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un calentamiento pequeño. Ya, voy a correr esto más acá. Te voy a sacar acá. Sí. Y vamos a hacer un calentamiento pequeño para empezar a despertar el cuerpo. Así que nos vamos a sentar y vamos a mover nuestro cuello. Llevamos el mentón hacia el pecho y empezamos a hacer círculos con nuestro cuello. Y esto lo hacemos para empezar entonces a movilizar a vértebra de nuestro cuello. Este movimiento lo importante es que lo hagamos lento, ¿verdad? Para que no nos vayamos a lesionar. Ok. Como estamos recién levantados. Y vamos hacia el otro lado. Empezamos a despertar de a poquito nuestro cuerpo. Hacemos unos dos círculos por cada lado. Claro. Ya. Y luego cuando terminamos en el cuello vamos a ir a calentar los hombros. Los activamos los hombros. De esta forma podemos empezar a hacer círculos más pequeños. Y luego empezar a hacer círculos más grandes. Todo esto para empezar a calentar nuestro cuerpo. Activarnos. Y ahora que está haciendo frío en la mañana pues igual es bueno activar el cuerpo. Y hacia el otro lado. Paramos el movimiento. Ahora entrelazamos las manos. Y mostramos las palmas hacia el frente. Y de ahí subimos. Alargamos nuestros costados. Y respiramos profundamente. Recordemos que en el yoga siempre se respira por la nariz. Inhalamos. Y exhalamos profundamente. Vamos a ir hacia un lado. Recordamos abrir nuestro pecho. Inhalamos profundamente. Exhalamos todo el aire. Y ahora volvemos hacia el centro y vamos hacia el lado izquierdo. Inhalamos profundo. Y botamos todo el aire por la nariz. Y vamos a volver hacia el medio. Estiramos una vez más. Alargamos nuestro costado. Y bajamos nuestras manos. Desentrelazamos. Y ahora vamos a empezar a mover un poco más nuestro cuerpo. Nos vamos a colocar en cuatro apoyos. Genial. ¿Ya? Y acá vamos a ver que la alineación de nuestras muñecas esté alineado con nuestros hombros. Las rodillas tienen que ir al ancho de cadera. Y vamos a hacer gato-vaca. Que es un ejercicio que nos va a ayudar a soltar nuestra espalda. Entonces, inhalamos. Miramos hacia el frente. Sacamos la colita. Y exhalamos. Curvamos nuestra espalda. Metemos nuestra colita. Y estiramos. Inhalo. Miro al frente. Exhalo. Curvo. ¿Qué trabajamos en ese ejercicio, Joey? Acá lo que estamos haciendo es que nuestra columna la estamos como activando. ¿Ya? Ah, perfecto. Haciendo como el movimiento de extensión. Ajá. Y flexión. ¿Ya? Activamos entonces todo nuestro cuerpo para empezar con la clase de hoy. Con la secuencia que vamos a hacer. Claro. Cuando ya terminamos, colocamos la espalda en posición neutral. Y vamos a enganchar nuestros deditos atrás. Y vamos a presionar el piso. Es importante que para esta postura, que es Adho Mukha, que se hace mucho en el yoga, nuestras manos estén bien abiertas. ¿Ves? Como una estrella de mar. Y bien apoyadas en el mat. ¿Ya? Entonces, enganchamos nuestros metatarsos atrás. Y vamos a subir presionando nuestras palmas en el piso. Y vamos a empezar a movilizar nuestros pies. Ya como si estuviésemos como en una bicicleta. La idea aquí es que nuestra colita esté como apuntando hacia el cielo. Claro. Nuestras palmas bien apoyadas en el mat. Y nuestra espalda bien estirada. Eso es lo más importante de esta postura. Entonces, para que nuestra espalda esté bien estirada, vamos a flexionar nuestras rodillas. Vamos a estirar bien, presionando el piso. Y ahí, de a poquito, empezamos a estirar nuestras piernas. ¿Ya? Y acá vamos a subir la pierna derecha hacia el cielo. Y la vamos a colocar entre nuestras manos. Y vamos a colocar la rodilla en el piso. ¿Ya? Me voy a incorporar un poco. Y acá voy a subir mis brazos a guerrero uno con rodilla apoyada. Y voy a estirar mi cuerpo. Voy a inhalar lento y profundo por nariz. Exhalamos todo el aire. Inhalamos lentamente. Exhalo. Y si me siento cómodo, ¿verdad? En esta postura, puedo subir, despegar mi pierna izquierda del piso. Y vamos a apoyar atrás nuestro talón izquierdo. La alineación aquí debería ser talón con arco del pie de atrás. ¿Ya? Entonces, acá tomo guerrero uno con la pierna arriba. Y vamos a alternar en guerrero dos. Inhalo. Exhalo, guerrero uno. Entonces, la diferencia acá del guerrero uno y el guerrero dos es que en el guerrero uno, si ves, mis caderas están cerradas. Sí, sí, sí. Hacia el frente. Y en el guerrero dos abrimos las caderas. Y ahí trabajas todo el... Todo lo que son las piernas. Las piernas, claro. Las piernas se mantienen firmes. Inhalo, guerrero uno. Exhalamos, guerrero dos. Importante que si yo acá me siento como que es mucho para mí, puedo trabajar perfectamente con la rodilla apoyada. Ah, ya. ¿Ya? Puedo hacer esta variante. Es un poco más fácil. Sí. Es como un poco más fácil. Entonces, subo en guerrero uno con rodilla apoyada, guerrero dos. Y estamos haciendo igual, estamos trabajando, pero a nuestro ritmo. Es importante que en el yoga, ¿verdad? Trabajemos a nuestro ritmo, respetando nuestro cuerpo, sin forzar, ¿ya? Ahora, entonces, vamos a Domukka y vamos a ir hacia el otro lado. Subo mi pierna izquierda. La llevo. Si mi pierna no llega tan fácil, puedo tomarla y llevarla hacia acá con mi mano. Y voy a colocar mi rodilla y voy a subir. Hacemos el lado izquierdo esta vez. Recordamos siempre hacer un lado y el otro. Inhalamos profundo. Inhalamos profundo. Exhalamos. Aquí, entonces, los brazos firmes, ¿ya? Inhalamos profundamente. Exhalamos. Sí, mi cuerpo me lo permite. Entonces, voy a subir mi pierna atrás y voy a apoyar mi talón. Entonces, acá podemos ver la alineación del tobillo izquierdo con el arco derecho. ¿Ya? Entonces, mis caderas se cierran, guerrero uno. Subo mis brazos, las piernas firmes. Y paso a guerrero dos. Subo, guerrero uno. Inhalo, exhalamos, guerrero dos. Inhalamos nuevamente, guerrero uno. Y exhalando, bajamos. En el yoga siempre cada movimiento va con la respiración. Entonces, igual es súper importante tener siempre presente la respiración en nuestros ejercicios, ¿ya? Ahora podemos caminar. Puedo dar un paso grande hacia el frente o pasos pequeños. Y me voy a plegar. Entonces, para plegar mi cuerpo de una manera más cómoda, como estamos recién levantándonos, abro mis pies al ancho de caderas. Y me voy a plegar desde la cadera hasta abajo. Tomo mis pantorrillas por detrás. Y voy a llevar el peso hacia los deditos de los pies. Inhalo profundamente. Exhalamos todo el aire. Las flexiones de columna nos ayudan a activar nuestro sistema parasimpático. Entonces, eso es lo que hace que yo... Se activa como nuestra relajación, por decirlo en el cerebro. Y exhalo, bajo. Ahora, para terminar nuestra secuencia, nos vamos a ir al piso y nos vamos a acostar. ¿Me puedo acostar con esta casita acá? A ver. Sí, yo creo que sí. Cuéntalo al ladito si quieres. Al ladito. Como si es el lado. Acá. Eso. Eso mismo. Oh, se me salió. Ah, mira, lo puedo poner acá. Sí, claro. Entonces, nos acostamos en el piso. Y vamos a tomar nuestra distancia de los pies. Va a hacer que rocemos los deditos de los pies, ¿ya? Nuestros tobillos. Con nuestras manos. Entonces, nuestras piernas van a estar al ancho de cadera. Y voy a subirme en un hombro y el otro. Lo que yo pueda. Me subo en un hombro y el otro. Voy a subir mi pelvis. Voy a entrelazar mis manos por debajo de mi cuerpo. Y me subo un poco más. Y lo que vamos a hacer aquí es que nuestras manos van a presionar el piso hacia arriba. Y voy a subir mi pelvis lo más que pueda. En esta postura tengo que cuidar que mis rodillas no se abran, ¿ya? Las mantengo firmes. Inhalamos lento y profundo. Exhalamos todo el aire. Inhalo profundamente. Acá estamos abriendo nuestro pecho. Inhalo profundamente. Y exhalamos. Soltamos nuestras manos y vamos bajando. Poquito a poquito nuestra espalda. Llevamos nuestras piernas al pecho. Las abrazamos. Y para terminar vamos a hacer una torsión. Vamos a llevar nuestras piernas hacia el lado derecho en posición fetal. Y vamos a abrir nuestro brazo izquierdo hacia el lado. Vamos a colocar nuestras palmas hacia el piso. Y acá vamos a respirar. Inhalamos profundamente. Exhalo. Inhalo profundamente. Exhalamos todo el aire. Acomodando vértebra a vértebra de nuestra columna. Y ahora llevamos nuestras piernas hacia el centro nuevamente. Nos vamos a ir hacia el otro lado esta vez. Y vamos a abrir nuestro brazo derecho ahora. Y volteamos hacia el lado derecho. Inhalamos profundamente. Exhalamos todo el aire. Inhalamos nuevamente. Exhalo. Inhalamos una vez más. Y exhalamos. Llevamos nuestras piernas hacia el pecho. Podemos ahora balancearnos de un lado a otro. Para hacer un masaje a nuestra espalda. Y cuando estamos en esta posición, sí, alejamos un poco nuestras piernas. Hacemos un masaje a nuestra espalda baja. Así que ahí podemos hacer en este momento los movimientos que mi cuerpo considere necesarios. Para terminar mi secuencia. Y cuando ya me siento listo, me voy a ir hacia el lado derecho. Y me voy a incorporar. Y aquí terminamos entonces nuestra secuencia de yoga para la mañana. ¿Qué te pareció? Perfecto. Excelente. Gracias. Qué rico, ¿eh? Como que también nos relajamos. Yo no pude hacerlo esta vez, ¿cierto? Pero ver haciendo que otra persona lo haga, igual te relaja. Sí. Es relajante, ¿o no? ¿Por qué será? Porque se traspasa una energía. Sí. Yo creo que igual como también uno se concentra mucho en la respiración. En inhalar y exhalar. De repente, aunque no lo estés haciendo, cuando ves a la otra persona, te acuerdas como de respirar. Y eso también es importante. El yoga que nos recuerda que la respiración es súper importante. Cuando tenemos mucha ansiedad, normalmente respiramos cortito. Claro. Si te das cuenta, uno anda todo así como... Por eso el yoga nos enseña a respirar profundamente. Y eso nos puede calmar muchísimo. Una buena respiración profunda te puede ayudar mucho. Genial. Bueno, ya lo saben, ¿ah? Seguir ahí a joy.natura. Ven acá. Sí. Ponte aquí conmigo. Ahí le vamos a invitar a la gente a que te vaya a seguir a la página, ¿cierto? De Instagram. Sí. Y puede tomar clases. Sí. Ahora tenemos clases martes y jueves a las 8. Son clases online. Ahora voy a abrir igual un nuevo horario a las 7 y media, martes y jueves también. Así que... ¿En la mañana? Sí, en la mañana. ¿Tempranito? Sí. 7 y media de la mañana, como antes de irse al trabajo. El frío no importa, así que vamos a ponerle ahí. Las clases de la mañana son clases un poco más dinámicas. Ya. Por el frío también. ¿Online? Sí, son online. Pero también tengo opción de clase presencial. Si estás, no sé, con tu pareja. Perfecto. O vives con primos, o no sé, haces un grupito. Yo también podría ir a su casa y hacerles clases ahí. Así que por el Instagram, ahí les puedo dar toda la información. Excelente. Ahí está entonces Joy.natura para que vaya a seguirlo y comience la mañana como corresponde, con energía, con ánimo. ¿Cuántas veces a la semana está recomendado, Yohatsel? Mira, la verdad es que para comenzar, si de repente no tienes todavía mucho la disciplina, podrías comenzar a hacerlo una vez a la semana. Ya. Y luego motivarte a hacerlas dos veces. Pero por hacer yoga, podría ser todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Podrías hacer una secuencia como esta en la mañana. Sí, claro. Y empezarías el día súper bien. Oye, Yohatseli, y en cuanto a evolución, no sé, de una persona que ella lleva haciendo yoga un mes o dos meses, ¿cómo se siente? Mira, la verdad es que los cambios son bastantes. Yo como empecé con una alumna y ella me decía que ya a las semanas de estar practicando me decía, hoy me siento mucho más tranquila, mi cuerpo no está tan tenso, o sea, que igual los efectos suelen rápido. Lo que sí es que como todo hay que ser constante. Claro. Hay que mantener entonces, practicar. Si vas a hacerlo una vez a la semana, fijo una vez a la semana para que luego puedas ver los beneficios. Claro. Bueno, a motivarse, ¿cierto? A querer estar sanos, a querer estar activos. Y aquí tiene una opción, joy.natura en Instagram, para que vaya a seguirlo. Y cualquier duda le escriba aquí a Yohatseli. Gracias, Yohatseli, por estar con nosotros. De nada, muchas gracias a ti. La próxima ha sido así que te acompaño. Ya. Vamos a traer otro Matt. Ya, perfecto. ¿Te parece? Me parece, me parece. Súper bien. Cuídate, Yohatseli, que esté muy bien. Chao, cuídate.